¡Aló, aló! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. En este momento me estoy poniendo mi aceite esencial de Davana. ¡Ay, que me encanta cómo huele! ¡Me fascina! Es un aceite que nos calma el corazón y que nos ayuda muchísimo a todo lo emocional, todo esto, las angustias y muchas cosas que podemos traer por ahí. El día de hoy les quiero platicar de uno de los aceites que no nos pueden faltar y que viene en nuestro kit de inicio y te quiero platicar 21 maneras de utilizar nuestro aceite esencial de menta. Y quiero que me platiques cómo lo usas tú, si ya lo probaste y qué usos le das, porque yo también quiero aprender de todos tus tips. Bueno, te lo comparto. ¿Vamos a verlo? ¡Ay, nuestro aceite esencial de menta! ¡Me encanta! ¡Me fascina! Tengo aquí, tengo en mi recámara, tengo en la sala, tengo en mi carro, tengo en muchísimas partes y además lo agrego a muchos de los productos que yo realizo, que yo combino, que yo hago y que por aquí te dejo siempre recetitas con todo mi corazón esperando que te sirvan. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas de las maneras en las que podemos utilizar nuestro aceite esencial de menta. Y vamos a ver. En número uno, podemos utilizar la menta en nuestra agua, tomárnoslo. Podemos poner en una jarra una gotita de menta con una suficiente, menta es muy fuerte, o dos dependiendo de tu tolerancia. Para un litro de agua le puedes poner una o dos gotas y nos va a ayudar muchísimo a lo que es la digestión y también nos ayuda a limpiar el hígado y a reducir el apetito. Fíjense qué maravilla, además de que va a saber riquísimo y vas a traer un aliento fresco y delicioso, pues nos ayuda también a todo esto. Número dos, nos da energía y nos ayuda a levantar el ánimo. Inhala y aplica en la nuca, en las sienes, en todo esto para reducir la fatiga. Número tres, para la claridad mental y la concentración, te lo recomiendo muchísimo en el difusor. De hecho, mi hija cuando tiene exámenes, cuando yo estoy trabajando en algún proyecto, lo que sea, lo ponemos en el difusor. Lo puedes combinar con el aceite que tú quieras, pero yo lo combino muchas veces con limón. Huele muy rico y te ayudan entre los dos a tener un buen estado de ánimo y claridad mental. O naranja también puede ser. Número cuatro, para alergias, para cuando andas con esos síntomas así, ya sabes, las alergias, todo eso, lo puedes usar en el difusor combinado con lavanda y limón y menta. Obviamente, estamos hablando de menta en el difusor. Y también te recomiendo prepararte un rolón. En tu mismo frasquito que ya tengas vacío, preparas una mezcla donde vas a agregar los tres aceites esenciales, lavanda, menta y limón. Y este te lo vas a aplicar todos los días, cada vez que puedas, cada vez que te sea necesario, en el puente de la nariz, en las muñecas, en tu columna vertebral, planta de los pies, en algunas de estas partes o en todas. Y pues bueno, vamos por el número cinco. Para las vías respiratorias, te puedes frotar una o dos gotitas en el pecho y te va a ayudar mucho a respirar mejor para las vías respiratorias. Número seis, para levantar el ánimo y la fatiga, aplícalo en planta de los pies. Siete, para los dolores de cabeza. Cuando traes ese malestar, ese dolor de cabeza, yo lo uso muchísimo para eso. Te lo aplicas en lo que es aquí la nuca, en las sienes, en la parte de la cabeza donde sientas ese dolor y además te va a refrescar, te va a hacer sentir mucho alivio y te va a ayudar muchísimo. Otra cosa que fíjense, no la tengo anotada aquí, pero mientras que más usas menta en el difusor, mientras más continuamente lo estés usando en el difusor, tus dolores de cabeza cada vez van a ser menores, de menor intensidad y cada vez van a ser menos frecuentes. Yo padecía de migrañas y mi dolor de cabeza ya no llega a migrañas. Llega de una forma en la que yo ya la puedo controlar con aceites esenciales sin necesidad de llegar a los medicamentos que yo tenía que tomar antes. Aplica en músculos después de hacer ejercicio. Esos músculos adoloridos, que de repente te duelen mucho las piernas o lo que sea, lo puedes aplicar ayudándote con el aceite B6, que es el aceite portador con el que nos apoyamos para mezclarlos. Este es una mezcla de aceites naturales, todos naturales. Te aplicas en la misma mano si quieres y le agregas unas gotitas de menta y entonces te lo esparces por todo tu cuerpo o por aquellos lugares donde tengas un dolor muscular. Número 9. Para la congestión nasal o sinusitis, aplicar en esta parte de la nariz o cerca de la nariz o estarlo inhalando para todo lo que es la congestión nasal. Número 10. Para náuseas, mareos, las personas que están embarazadas, solamente con inhalarlo. Con inhalarlo profundamente o lo pones en tu mano, lo agitas para activarlo y lo respiras profundamente. Te va a ayudar muchísimo para las náuseas. Entonces, cuando vayas de viaje, nunca olvides llevar menta. Bueno, el siguiente número es para disminuir el apetito. Inhala varias veces al día y también tómalo en tu agua y nos va a ayudar a disminuir el apetito. Vamos a intentar esto. El siguiente es para la cruda. Si te fuiste de fiesta y sientes así, digestión, te sientes muy mal. Eso yo ya lo he probado con amistades mías y créanme que es impresionante. La manera en la que les recomiendo son dos formas. Una, aplicar en el dedo gordo y te lo vas a poner en el paladar como si te estuvieras chupando el dedo como chiquito en el paladar. Es una cosa impresionante. También en el dolor de cabeza te recomiendo lo mismo. Y la otra forma es también ponerle una gotita a tu vaso de agua y tomártelo. Te va a ayudar muchísimo para esos días de fiesta, esos días posteriores a fiesta. El siguiente es para hacer tus postres. Yo ya lo he probado en chocolates con menta, riquísimo, y en los brownies. De verdad, a toda la mezcla de brownies que hagas con una o dos gotitas es más que suficiente y le va a dar un sabor riquísimo, exquisito. Siguiente, para hacer bebidas refrescantes, como por ejemplo en una jarra con rebanadas de pepino, le agregas una o dos gotitas de menta y sabe delicioso. Le puedes agregar también fresas cortadas, lo que tú le quieras agregar y va a ser una bebida muy saludable, muy fresca y pues deliciosa. Además que te va a ayudar también para cuestiones digestivas. El siguiente, este también lo aplicamos mucho, mi hija y yo, es para ese dolor de los cólicos. Cada mes que llegan por ahí te lo aplicas o cuando tienes un dolor de estómago de cualquier tipo, te lo aplicas en tu abdomen, en tu estómago y no saben la delicia. Porque se siente un poco como esas cosas que nos poníamos que te hacía sentir como frío, caliente, así bien rico. Es una cosa deliciosa. Siguiente es en la carretera, para mantenerte alerta, para mantenerte despierto. Esto también mi hija y yo lo aplicamos muchísimo, lo ponemos en el difusor del carro. Si no tienes difusor del carro, lo puedes poner en unas bolitas de algodón, en las rejillas de tu aire acondicionado y le pones menta y limón para mantenerte despierto o con el que tú quieras agregarlo. Hay personas también que lo mezclan con Stress Away, Stress Away y menta para mantenerse sin estrés y mantenerse alerta, sin con claridad mental para tener una buena carretera. En un atomizador de spray, como aromatizante de ambiente, huele riquísimo. Lo puedes poner en tu baño, en cualquier parte de la casa y va a oler muy refrescante. Otra manera también es para destapar la nariz también en el paladar. Lo pones en el paladar y todo se te va a escapar. Créeme que es una maravilla. Para el cabello, para el cabello puedes agregar en medio litro de champú. En un medio litro de champú agregas 10 gotas aproximadamente o en el champú que tú tengas, tú le agregas, claro que si usas el champú de John Living es mejor porque es natural, es sin químicos. Entonces, bueno, la menta en el champú nos ayuda mucho a darle más cuerpo, más grueso a nuestro cabello. Yo ya tengo por ahí varias recetitas que les he compartido, una de un spray para el cabello para que me quede así como ondulado, así recién de que me baño. En mi champú también le pongo y en otro aceitito que te compartí por ahí otra receta también. Y es muy bueno. Aún me hice un suero capilar para que salga cabello y también le puse menta porque también nos ayuda otras cosas como la caspa y otras cosas. Siguiente, en un atomizador con agua y una pizca de bicarbonato o de sal, que esto nada más es para que se mezcle el agua con el aceite, y en este atomizador para refrescar la ropa. Cuando esa ropa llega a veces oliendo a ya sea una carne asada que huele así a carbón o que huele también a veces a cigarro porque estuviste en un lugar donde estuvieron fumando, simplemente quieres refrescar tu ropa, le das un sprayazo con aceite de menta en el atomizador con agua y es una delicia. También te lo puedes poner así en el spray en el cabello si el cabello te huele a cigarro o algo así, también por supuesto. Refrescante bucán. En un atomizador con agua chiquito que puedas traer en tu bolsa, le pones una pizca de sal o de bicarbonato y le pones nada más unas dos gotitas y es un atomizador chiquito para que lo traigas en tu bolsa de menta y te lo pones en la boca y vas a sentir el aliento refrescante, te va a oler riquísimo y además vas a traer muy buen sabor de boca. Y por último, número 22, para el hipo. Para el hipo te lo pones en las clavículas, en esto de aquí, te untes en las clavículas y se te quita el hipo. Hagan la prueba y me dejan en sus comentarios si les funcionó estos tips y también por favor me comparten cómo usan ustedes el aceite de menta. Y pues bueno, si no tienes todavía tu kit de aceites esenciales, yo con mucho gusto voy a estar feliz de tenerte en mi equipo. Yo te digo cómo adquirirlo y te guío además para el uso adecuado de los aceites esenciales, para enseñarte, para agregarte a mis grupos de educación, donde vas a poder aprender muchísimo sobre todos nuestros aceites esenciales y todos los productos que tiene John Living, que todos son muy saludables para trabajar en la salud y en el bienestar emocional. Y pues bueno, yo encantada de poderte compartir todos estos tips, espero que sean de utilidad y pues bueno, te mando muchos besos y muchas bendiciones. Bye, bye.